Hola a todos Muy buenas Bezom, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, todo excelente ¿Ustedes? Muy bien también, la verdad es que sí, hace buen día hoy en Madrid Precioso, precioso Un solazo que ni te cuento Tremendo Oye, una pregunta que me ha surgido mientras que estaba escuchando Baby ¿Esto es una historia que te ha pasado a ti, Verídica? No, no, no ¿Te han perseguido una mujer con un cuchillo? No, no, no No, en realidad Todo lo que es el blues, que es el género que Bueno, estoy dominando Acá en el proyecto Tiene toda una imaginería Hay como una biblioteca grande De tipos de situaciones que suceden Como el El típico O macho así, como La tengo muerta, dice Nena, ven a casa, te voy a cocinar, te voy a tratar bien Es como que Le está tratando de seducir de alguna manera Y ahí me gusta ese ¿Cómo se dice? El plot twist O ese revés de historia Que me pareció gracioso Digo, bueno, ahora la tipa lo persigue Y dice, te voy a matar Por, no sé, algo habrá hecho el tipo O no Pero me pareció gracioso Y de incluirlo Porque rompo un poco con la Con esa cuestión de Típica canción de blues Viene hasta la mitad Y después, tú, voltea así Y nada, por lo general La gente que lo entiende Se ríe Y bueno, eso me gusta De hecho, hay segunda parte En la cual Oh baby, you killed me Finally No, no, no Por suerte no Porque nada, quedaste ahí Es todo fantasía No, no me ha pasado nunca Bueno, he tenido Mala experiencia como todo Pero no ha No, no, no No ha dado ese punto por suerte Y no, no va a pasar Hace poco que estabas subiendo En Madrid Y antes subías en Buenos Aires ¿Cómo ha sido el cambio? Bueno, hace una semana Que llegué a esta bella ciudad Que pues el cambio ha sido Para bien Todavía es muy poco tiempo Como para tomar un Tener una conclusión al respecto Pero nada, es hermoso Y lo importante es venir Con una mentalidad Abierta y con todas las pilas Para hacer lo que uno tiene que hacer Y lo que le gusta hacer ¿No? Esta ciudad y este continente Ofrecen musicalmente Un montón de cosas Y bueno Siempre quise venir Y explorar Y nada Pues se dio todo Y acá estamos ¿Y cuáles son tus próximas metas? ¿Qué es lo que podemos esperar De Bizon para los próximos Los próximos meses? Bueno Estoy Justamente estoy en proceso De lanzar un pequeño EP De cuatro temas Dos en castellano Y dos en inglés Estoy tratando de incursionar En el género En el idioma castellano Como para atraer Y siempre Es lo difícil Como tratar de aplicar el idioma Y no sonar trillado Es como Es un género folclórico Norteamericano Y va muy ligado al idioma Entonces Bueno Pero los idiomas son todos instrumentos Entonces hay que verlo de esa manera Pero bueno Está el tema comunicacional Que la gente entienda bien Y bueno Y logré más o menos En algunos temas Y estoy ahí tratando de abrir ese campo Y bueno Ahora Probablemente la semana que viene Salga De modo virtual Este disco Que tiene Bueno Mi proyecto Como habrán visto Funciona con Toco percusión Con los pies Tengo una maleta vieja Que uso como un bombo de batería Y un regulante Toco con los pies Bueno Guitarra eléctrica Como mucho más volumen Esta fue una versión Como acústica Tranquila Y bueno Básicamente Quiero Empezar a Abrir El campo Acá Empezar a darse a conocer Bueno Desde ya Les agradezco a ustedes Por Por todo el espacio Que dan Y que eso es muy importante Para el artista Y pues nada Empezar a expandirse No solo en España Sino en el resto de Europa Y quizás en el mundo Vamos a ver Así que bueno Eso es La ambición es buena Exacto Es conquistar el mundo Hombre Todos tendrían que conquistar el mundo Eso tiene que ser nuestra máxima Siempre Vamos Exacto Exacto Pero conquistarlo De una manera amorosa Y no solo eres una orquesta Sino Atentos También Fabricas guitarras ¿Verdad? Sí Digamos que sí Yo siempre digo Hasta el que tenga El último día antes De irme a este mundo Voy a decir que estoy aprendiendo Me parece la actitud correcta Porque es Lo que te deja las puertas abiertas Para seguir aprendiendo Yo solo construí guitarras Con cajas de habano Lo que se llama Cigarbox Guitars Bueno Por ahora que me vine para acá No puedo seguir el proyecto Pero bueno Esta guitarra que viene acá La construí Junto con mi amigo Eduardo Gismondi Luthierar Argentino De excelencia Bueno Está basada en una guitarra Gibson J45 Pero bueno La estuve haciendo con él Durante 5 años Intermitentes Digamos una guitarra Si estás Todos los días O tantas horas por semana En 2, 3 meses La puedes hacer Pero bueno Dije voy a hacer una guitarra Para tener toda la vida Y para que pase Generación en generación Y bueno Ya hay registro de ella Acá De como suena Así que nada Me gusta mucho también Construir cosas Y bueno La guitarra es mi Fiel compañera Me gusta ¿Y dónde podemos encontrarte En redes sociales? Tanto así Queremos una guitarra tuya Como escuchar tu música Mira en redes sociales Estoy Bueno en Facebook Me pueden conseguir como Besombes B larga O B la vidental Como dicen Como se dice B Ah claro Porque acá dicen V Nosotros si mueve larga B pequeña B B Z O M B O sea Brian Zitowski One Man Band En Facebook así En YouTube también En Instagram Es The Besomb O sea T-H-E Como The Beatles Pero The Besomb Y bueno Ahí básicamente Me pongo a seguir Y Con las guitarras Tengo Instagram Se llaman Z-Box Guitars Z por Bueno El apellido mío Que es con la Z Y ahí van a ver Varios de los modelos Que estuve armando Con cajitas de vano Con latas de pintura O de De cosas así Quiero final Si si Gracias Es algo que Digamos existe Hace Un par de siglos ya Pero bueno Son construcciones más simples Que una guitarra como esta Que tarda mucho más Pero bueno Tienen su cosa Su onda Y su espíritu Y ya por último O Baby Va a estar en este EP Que vas a sacar No Yo hace dos años Saqué un EP Mi primer EP Que se llama Extended Play 1 EP quiere decir Extended Play Que consta de cinco temas Un cover Y cuatro originales Y O Baby Está entre esos temas Lo grabé todo Caseramente En vivo O sea Todo al mismo tiempo Quería captar ese espíritu Y bueno Tiene un sonido muy particular Y bueno Ahí en las redes sociales Van a poder ver Bueno Estoy en Spotify también En Bandcamp El Bandcamp es TheSum.bandcamp.com Ahí van a poder Escuchar ambos discos Y bueno Estén atentos Que sale el nuevo Que nada Es para incendiar todo Pues Bezo Muchísimas gracias Muchísima suerte En lanzamiento de SP Muchas gracias Y oye Quedamos pendientes De que nuevas guitarras Vas a construir Próximamente Sí señor Sí señor Sí señor Muchas gracias a ustedes Y bueno Estamos Nos estamos viendo por ahí Y a vosotros Pues que deciros Que muchísimas gracias También por estar ahí Por ver este vídeo Gracias al Hotel Emperador Por darnos la oportunidad De grabar en su maravilloso hotel Y no os olvidéis De suscribiros a nuestro canal Para estar atentos De todas nuestras novedades Bye bye Me gusta el final Con más de la hora Con más de la hora